Nosotros somos de quienes creemos que no solamente tiene que haber más trabajo, sino que la calidad del empleo es fundamental. Ya pasaron los tiempos y sabemos las conclusiones que dejó esos momentos donde se decía que más vale cualquier trabajo antes que ningún trabajo. Y cualquier trabajo implica también situaciones de violencia laboral. Entonces nosotros hemos largado una actividad durante este año que produce estos resultados de sumar empresas que quieran comprometerse en la tarea de evitar situaciones de violencia laboral para mostrarse como ejemplo y para generar conductas en otras empresas y a su vez se pueda extender como un ejemplo en todo nuestro país. Tomás, recién hacía referencia al anuncio de la Presidenta sobre el aumento de la Asignación Universal por Hijo. ¿Qué impacto puede tener esta medida? Bueno, creo que tiene varios impactos y tienen que ver con esto que estamos hablando y por eso lo mencionamos en la intervención que recién tuvimos. Estamos hablando de una medida que extiende el sistema de asignaciones familiares, que construye un piso de protección social para todos los niños y niñas en nuestro país, porque no solamente actualiza valores y modifica topes, en fin, todo lo que podría ser lo que suele ocurrir año tras año, porque en todo caso ha ocurrido lo que ocurre año tras año, pero en esta oportunidad se ha planteado una diferencia sustantiva, que se ha ampliado ese piso de manera tal que todos puedan acceder a una prestación por hijo, tanto sea vía la Asignación Universal por Hijo, vía el sistema de asignaciones familiares para los trabajadores registrados, como también aquellas situaciones donde los trabajadores pagan su impuesto a las ganancias y entonces descuentan, o sea, deducen por hijo un monto importante. En síntesis, hoy los niños y niñas de la Argentina están todos alcanzados por un sistema de protección social. Gracias. 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 Gracias.